Por segunda vez en mi vida, hice mil pedazos a un inmortal. ¿Qué gané? El reloj de arena. Ahora puedo cambiar la historia. Este poder cósmico es inmenso. A pesar de lo que se pueda pensar de una chica de Beverly Hills, no es para nada mi estilo. Todo eso del elegido es para los Liu Kang y las Kitana del mundo. En la próxima línea temporal, quiero ser una soldado ejemplar. Y comandar la siguiente generación de fuerzas especiales. Nacimos para defender la tierra. Igual que los héroes que me inspiraron. Mis padres. Solo quiero una cosa más. Que me devuelvan a mi madre. No solo por mí, también por papá. Mamá y él merecen jubilarse y ser felices para siempre. Nunca sabremos qué tan diferente fue todo la última vez. Pero estaremos juntos. En familia. Y eso es todo lo que importa.